Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, bueno, vamos a la otra vez, vamos a la otra vez, porque si no hay luz, no te hago la cara Muy bien, ¿qué me cuentas? Muy bien, ¿por qué somos aquí? Sí, por favor, no es tu cumpleaños, no te estás casando, nada de todo eso Muy bien, pero no, mira, nos caerá el río Muy bien, nos vemos Muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!